Mirad señores, estamos de suerte, han dejado el papel y han escrito ¡Wow! ¡Hostia que suerte tío! A la tercera, a la tercera nos han escrito ¡Hostia que guapo tío! Vamos a pedirle permiso primeramente para sacar el papel porque estoy deseando de verlo Seres elementales del bosque, veo que me habéis escrito en el papel Con vuestro permiso, me gustaría poder sacar el papel para ver cuál es el mensaje que tenéis para mí o para la humanidad Voy a introducir la mano con mucho cuidado y os voy a dejar esta mandarina también como agradecimiento A ver cómo lo puedo sacar Eh, eh, tranquilo amiguito, tranquilo, soy yo, soy yo Tranquilos eh amiguitos, voy a sacar el papel Es que a ver cómo os puedo sacar ¡Hostia! ¿Qué es esto tío? ¡Hostia que guapo tío esto! ¿Qué es esto? Parece la cara de De un alien Esto creo que si no me equivoco simboliza un ovni Esto no sé lo que es Esto de aquí Simboliza tal vez como un aterrizaje puede ser De los ovni Hostia que guapo tío esto Y estos símbolos No tengo ni idea de Qué tipo de símbolos son Ni lo que significa esto Hostia que nos quieren decir estos seres ¿Qué relación puede haber entre Los seres elementales y Y los Los extraterrestres? Que no lo entiendo tío Qué guapo esto No sé si se estará viendo bien en cámara Pero han escrito aquí una serie de símbolos En total son Doce símbolos Parece Creo que lo que quiere decir es que Un ovni va a aterrizar Pero claro es que Lo que habría que descifrar es esto Que esto es lo importante Los símbolos estos de aquí Seres elementales ¿Podéis decir en mi idioma Qué significan estos símbolos extraños Que habéis puesto en el papel? Dios, qué guapo tío Qué guapo, loco Os voy a introducir con vuestro permiso Seres elementales Una mandarina En agradecimiento Y el papel señores Lo vamos a guardar Como oro en paño Para ver si algún día Logramos descifrar Qué significan estos símbolos Me he quedado De piedra Cuando he encontrado esto aquí Lo voy a guardar Lo que no sé Donde han puesto el boli El boli creo que se lo han quedado Ahí no está el boli No tiene pinta de que Eso lo han tenido que esconder ellos Tal vez para Escribir la siguiente vez Pero el papel sí que me lo han dejado Fijaos que aquí parece ser Que ha habido un duende Y ha estado desenterrando Tallos Creo que esta es la parte Que les gusta a ellos La parte rojita y blanca De las raíces de los tréboles estos Mirar todos los que hay Estos han sido desenterrados hace poco Creo que se están alimentando Ahora mismo de esto Y creo que están muy cerca Vamos a ver si conseguimos ver alguno ahora Fijaos señores La magia que hay ahora mismo En este lugar Es como si los pajaritos Nos estuvieran diciendo algo O tal vez se estén comunicando Con los duendes Fijarse como está todo Hoy aquí De tranquilo Acaba de llover Bastante fuerte Por eso Estáis viendo todo Las hierbas mojadas Pero fijarse El brillo que tiene todo Tío Tiene hoy Una magia especial Este lugar Por aquí Se está escuchando uno Por aquí Se está escuchando uno Amiguito Sé que hay uno de vosotros Por aquí Y me gustaría por favor Que te manifestaras Ante mí ahora Vamos a estar muy atentos Puede ser que esté invisible Y no lo veamos Pero Cuando caminan Se puede ver Las hojas De De bajar Así que hay que estar atentos A ver por dónde puede estar caminando Se ha escuchado por aquí ¿Estás aquí, amiguito? ¿Estás aquí, amiguito? Creo que ya sé dónde está Ahí tiene un boquetito Justo ahí Puede que tenga su casita ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarle una ofrenda Y así Nos ganamos su confianza Amiguito Con tu permiso Te voy a dejar Una manzana En tu casita Con cuidado Ay, 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 ay Que esto está todo lleno de pincho Por eso tiene la casita aquí Fijarse Que ha construido la casa En un zarzal de estos Son muy listos, ¿eh? Para que nadie pueda Eh, atacarlos Sí, se suelen construir Muchas casas Siempre Bajo estas Hileras de De pinchos Siempre Amiguito Si quieres puedes coger la manzana No hay ningún problema Es para ti En nombre de la naturaleza Y de todos los animales Te regalo esa manzana Mira, mira, mira Cómo se va a estar a cantar ahora, tío Flipa Muchísimas gracias, amiguito Por tu hermoso cántico Espero que aceptes mi manzana Veo que te has puesto contento Cuando te la he dejado Y parece ser que se ha estado alimentando de hojas Aquí vemos cómo le ha estado dando bocados A esta hoja de eucaristo Qué guapo Los duendes, tío Cómo se van alimentando de todo lo que pillan Pero esta hoja, tío Esto parece ser que ha sido arrancado del árbol Por algún duende Porque Está la hoja entera arrancada Vamos Pues vamos a despedirnos ya de nuestro amiguito Hostia, que se la ha llevado Se la acaba de llevar, tío Amiguito, ¿te la has llevado? Hostia, en el momento que me he despistado un poco, tío Se la has llevado O sea, sí que estaba hambriento este duende, tío Pues que te aproveches, amiguito Muchísimas gracias Por aceptar la manzana Espero que la disfrutes, amiguito Y me voy muy contento De que te la hayas llevado ahora mismo ¡Guau, tío! En el momento que me he despistado un poco Ha aprovechado el agarrado Y se la ha metido para su cueva ¡Guau! Qué rápidos son, tío ¿Cómo podríamos descifrar Lo que nos han puesto en el papel estos seres? Creo que va a ser muy complicado El único método que se me ocurre Es a través de la ouija o un péndulo Pero incluso así Creo que va a ser bastante complicado Dar con Con esas extrañas simbologías Nunca las había visto, ¿eh? Es muy raro, tío No sé si es alguna Una construcción de duendes o algo Pero vamos a dejarlo No vamos a tocarlo, señores Y me podéis dar ideas En la caja de comentarios Para ver si Logramos descifrar esos símbolos De alguna forma O si alguno de vosotros Os suenan esos símbolos de algo Pues señores Si estos vídeos os gustan Suscribiros al canal Y compartidlo en redes sociales ¡Nos vemos!